Si te estás inscribiendo y tenés problemas para cargar tu comprobante, puede ser por varios motivos. Por lo general es un problema del tamaño del archivo. Tenés que corroborar que ese archivo que querés adjuntar sea menor de 10 MB. Dentro de tu computadora vas a donde tengas guardado el comprobante y posicionas tu mouse sobre el archivo. Y ahí te va a decir el tamaño. 234KB es un tamaño muy pequeño que no tendrías que tener problema para subirlo. Un tamaño como este, 7,11 MB, es bastante grande pero tampoco tendrías que tener problemas. Si es mayor a 10 MB, ese es el problema por el que no estás pudiendo cargarlo. Podés intentar reducir el tamaño con cualquier editor de archivo. O la otra opción es la siguiente. Cuando vayas a añadir archivo, en lugar de hacer clic acá, directamente voy a arrastrar los archivos en esta zona. Que esto hace que se suban directamente al formulario y tengas ese límite de 10 MB. Para solucionar esto, lo que podés hacer es ir a tu Drive dentro de Google. Acá en las aplicaciones vas a tu Drive. Y acá cargas el archivo. ¿Sí? Nuevo. Subir archivo. O si lo querés organizar, subirse en una carpeta. Y acá cargas la imagen de tu comprobante. Una vez que te da este OK en verde acá abajo, ya está subido. Y ahora volvés a tu formulario. Vas a añadir archivo. Y en lugar de cargarlo acá, vas a Mi Unidad. Y buscas el archivo que cargaste recién. Lo seleccionás. Y listo. Ahí no tendrías que tener problemas si el inconveniente es por el tamaño del archivo. Otro posible motivo puede ser tu conexión de internet. Trata de probar, realizar la carga con otra conexión. Si estás desde el celular, intenta hacer todo el proceso desde una PC. Y asegúrate que la pestaña que estás usando sea una pestaña normal. ¿Sí? Que no sea una pestaña incógnita. Porque a veces tenemos inconvenientes para las cargas. Si nada de esto funciona, contactate con las preceptoras.